Y bien continuando con más información nos encontramos aquí en las oficinas de Super Cable como bien sabemos hoy toca la rifa del cliente cumplido esta rifa se da como cada mes donde se entregan tres premios se les dan tres primeros lugares y bueno el día de hoy corresponde a la rifa del mes de octubre por aquí la señorita Siri nos estará haciendo el favor de ser nuestra decán para sacar los boletitos la dinámica será sacar tres boletitos en el cual será el tercer lugar, segundo y primer lugar y bien pues les mostramos los siguientes premios y acá nuestra compañera Leonorcita Camarógrafa nos hace favor de enfocarlos el primer lugar será esta vajilla de cuatro tazones la cual les puede servir de mucho ahí en casita para poner el cereal, la fruta le puede dar un uso muy bueno para lo que es la cocina el segundo lugar corresponde a este cobertor señora, señor que está en casita ahora en estos tiempos de que se vienen los tiempos de frío le puede ser de gran ayuda y en tercer lugar tenemos esta carpeta para aquellos estudiantes o personas que trabajan en oficina para que no traigan sus papeles en cualquier lugar y los tengan en una manera ordenada y bien les damos la ubicación de donde pueden realizar su pago y aquí la señorita nos hace favor de darnos la ubicación en la colonia magisterial de José Vasconcelos y aquí en el centro en el centro estamos ubicados en la calle San Francisco es local 1 y de la plaza central y bien como bien sabemos la señorita nos acaba de dar esta ubicación de esta manera pueden acudir ustedes a hacer su pago correspondiente y bien Siri te invitamos a que muevas aquí los boletitos y que saques los tres boletitos ganadores allá mucha atención en su casita y bien tenemos el primer boletito ganador y corresponde a la señora Celina Martínez Sierra con domicilio en Francia o Santa Inés no sé de aquí de Jalpan sí de aquí de Jalpan felicidades señora usted se lleva al tercer lugar que es que tiene derecho a esta carpeta que puede así meter sus papeles la señora repetimos el nombre Celina Martínez Sierra con domicilio en la colonia Francia o Santa Inés y bien sacamos el segundo boletito ganador lo ponemos de este lado el segundo boletito ganador corresponde a María Isabel Ramírez con domicilio en Francisco Palou o Colonia La Cruz la señora María Isabel se lleva este lindo cobertor ya se me andan aquí cayendo los premios para ahorita en esta temporada de frío para que se cobijen bien y el primer boletito ganador le pedimos a nuestra amiga Siri que nos haga el favor de sacarlo el primer boletito ganador corresponde a Nuria Mónica de Eresma Campuzano con domicilio en la colonia Alcantarillas señora usted se lleva este bonito juego de tazones y le invitamos aquí a todos los ganadores sin duda les deseamos muchas felicidades y si usted quiere ser parte de esta rifa de cliente cumplido los invitamos a hacer su pago aquí a las oficinas de Super Cable del primero al quince de cada mes y bueno continuamos con más información nos vamos directamente a las oficinas de Canal Super 9